y hora de la comida en tierra mágica amigos acá miren las gallinas miren las gallinas de tierra mágica las gallinas mapuches disfrutando del almuerzo con lechuga miren lechuga repollo cilandro miren qué sabroso hora del almuerzo aquí en terra mágica amigos si les gusta mi vídeo por favor dejarme un like suscribirse a mi canal para poder llegar a más personas miren qué bonito y hasta el mapuche el gallo mapuche el gallo colorado miren qué preciosidad miren qué bonito qué lindo aquí con la gallina de tierra mágica nos encontramos aquí este día de domingo acá miren en la hora del almuerzo con las gallinas de tierra mágica miren qué preciosidad las gallinas aquí estamos amigos miren nos cayó la fiera miren miren amigos acá en tierra mágica hora del almuerzo miren qué aquí están las gallinas ve disfrutando disfrutando de la comida miren qué lindo qué precioso miren qué bonito está acá miren qué lindo miren qué lindo miren qué lindo miren amigos qué felicidad acá con la gallina de tierra mágica miren qué preciosidad este gallo está pequeñito apenas tiene un par de meses pero miren qué precioso está allá y arisco el gallo miren amigos qué linda las gallinas aquí en tierra mágica aquí están miren la zona de confort miren están las naranjas el palo de naranjas y vienen aquí el palo de limón ve en la zona de confort de tierra mágica miren aquí están las gallinas disfrutando de este día hermoso del sábado sábado miren qué lindo acá en tierra mágica miren qué lindo acá las gallinas el gallo un día aquí hermoso un día fresco un día lindo miren cómo se ve el cielo de acá del sur de california miren qué bonito los ángeles california miren qué preciosidad lindura aquí en los ángeles amigos como les repito si les gusta mi vídeo por favor dejarme un like para poder llegar a más personas los invito a suscribirse a mi canal si les gusta mi vídeo por favor dejarme un comentario y hacerme saber desde dónde me miras suscríbete suscríbete para que sea de los primeros en ver mis vídeos acá miren de tierra mágica las gallinas mapuche y gallos mapuche las gallinas de los huevos de colores miren qué preciosidad de gallinas miren qué linduras aquí en la zona de confort aquí estamos disfrutando de este hermoso día estas son las gallinas chilenas amigos chilenas de los huevos de colores estas gallinas dan huevos de diferentes colores de diferentes colores dan huevo estas gallinas unos huevos sumamente sabrosos huevos deliciosos miren aquí aquí estamos en tierra mágica miren qué lindura de gallinas hermosas gallinas preciosas gallinas acá en tierra mágica aquí se la pasan tranquilas divirtiéndose felices en la zona de confort miren acá aquí se la pasan súper bien miren aquí andan la chipi miren aquí andan las gallinas en el palo de limón miren ahí se ven los limones miren qué preciosidad qué hermoso está aquí el clima en el sur de california acá miren con las gallinas de tierra mágica como les repito amigos si les gustan mis vídeos por favor dejarme un like que lo hacemos con muchísimo gusto aquí nos divertimos aquí dejamos el estrés esta es una forma efectiva de deshacernos el estrés utilizamos aquí la granja para dejar el estrés para divertirnos nos la pasamos súper bien miren aquí con las gallinas ve divertidos felices estas son gallinas felices acá en la granja de tierra mágica amigos hasta la próxima si les gustan mis vídeos por favor suscribirse y nos vemos el próximo vídeo no 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 no